de vida fascinante. Te propongo ahora que pasemos a un tema quizás un poco menos agradable con respecto a la realidad cubana. Vamos a ver algunas imágenes, fotografías en particular, de algo que está dando muchísimo de qué hablar. Ese señor que estamos viendo en pantalla se llama Humberto Blanco Rosales. Es el director del Centro de Estudios de la Economía Cubana. Ahí lo vemos, ese es su perfil de Facebook con Nueva York de fondo. Algo que sería muy normal si no hubiera despedido a este hombre que estamos viendo, que es Omar Everleni. Omar Everleni Pérez es uno de los arquitectos, se le dio en llamar uno de los arquitectos de las reformas económicas de Raúl Castro porque era un economista de avanzada. Omar Everleni pertenecía al Centro de Estudios de la Economía, del cual este señor era su, o es todavía su director, y lo expulsaron sencillamente por tener vínculos con Estados Unidos. Pero quédate ahí, vínculos con Estados Unidos, y ahora el profesor o el que lo expulsa tiene el vínculo mayor que es vivir en Colombia y enseñar en una cátedra. Está correcto, está beneficiándose, dicho sea de paso, de una beca para los científicos y para las personas que vienen con visas de estudios científicos en Estados Unidos. Este señor, lo increíble no solamente es que lo expulsa por eso, sino que el acta de expulsión dice que era por tener posturas cercanas a la economía capitalista, y lo increíble es que ahora mismo en su perfil de Facebook, esas fotos yo las tomé de su perfil de Facebook, por cierto. Es impresionante. Él está posando con la bella Manhattan de fondo y es una persona que expulsó a un economista talentoso. Está viviendo en Manhattan. Correcto. ¿Y dónde está Pérez? Bueno, está en su casa y está haciendo trabajos, correcto, está haciendo trabajos para revistas independientes sobre la economía cubana, pero está fuera. Debiéramos pedirle una entrevista para que el señor Pérez, el expulsado, venga y nos explique qué piensa él de que su profesor está disfrutando Manhattan. Así es. Siempre un gusto. Un placer. A ti. Vamos entonces a otra noticia. Gracias. Gracias.